Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Todos quieren opinar, que sigan opinando. No, y la gente se compincha cuando le quieren hacer una vaina a una gente. Cuando quieren hacerle un daño. Mire, el ingeniero Martínez, atención moca, el ingeniero Martínez era el director de Coramoca, ¿verdad? Sí, la oposición acababa con el ingeniero Martínez, con un oposo tubular que él estaba haciendo ahí de 750 mil pesos. Y yo, para mí es caro. Digo, aquí un pozo, 750 mil pesos. Pero llegó Sandy Méndez, abogado, no ingeniero, a Coramoca, del PRM, mano derecha de Andrés Bautista García, y ha hecho la inauguración de un pozo, que yo le mandé la foto al director. La foto no, el video. Un videíto. Usted puede ir dejando el video correr, mientras yo le voy dando estos numeritos, porque esto me dejó sorprendido. Ese es Sandy Méndez que tiene el tubo ahí agarrado, eso es Coramoca, que ya ahora se acabó el estar enviando agua potable. Son pozos tubulares. Ahora es pozos que estamos haciendo, porque no hay agua, parece. Para salir de eso y más cerca. Entonces, Sandy Méndez, dele para atrás para que me ponga la imagen del director de Coramoca, señor director. ¿Dónde? Ese señor, páralo ahí. El que tiene el tubo agarrado. Ese es Sandy Méndez. Me dice la información que me llegó que se acaba de hacer un pozo para darle servicio de agua potable alrededor de 225 familias inaugurado hoy en la entrada de Los Peñas, distrito municipal de Las Lagunas. Eso es ahí en Moca. Allí adelante. El agua está ahí arriba. Cerca, así en el Cibauta. ¿Usted sabe cuánto costó ese pozo? Un millón treinta y siete mil doscientos veinticuatro con veinticinco pesos. Hay que ver las infraestructuras. Un millón treinta. Las facilidades alrededor del pozo. Pero, maestro, mírelo ahí. Los tubos. Pero, ¿y qué es lo que usted está viendo? La ingeniería hídrica que se utilizó. Pero vea el tolete, tubería, las toletes de tubería y la vaina que hay ahí. Pero, mire, la presión de agua. Y yo estoy hablando de una información. Eso es ingeniería hídrica de última generación. Eso es una bomba que se usa y una vaina en tubo para bajar las dos aguas. Y usted me está diciendo a mí que ese pozo está costando un millón treinta y siete mil pesos. Yo llamé hace un momento un especialista. ¿A un ingeniero? Un tigre que sabe de esa vaina. No, y si alguien más sabe de eso que nos llamó a hablar. Entre doscientos cincuenta mil y trescientos mil pesos por tubo. ¿Cómo es la cosa? Por pozo. Doscientos cincuenta mil a trescientos mil. Pero esto es como un pozo. Ahí se hacen cuatro pozos con ese millón mil pesos. No, pero esa gente de Coramoca no son malos. Porque, ¿cómo tú me decías a mí? Los públicos salen caros. Un millón. Y estamos en campaña. Pero, David, ¿en qué tú metiste un millón treinta y siete mil pesos en un pozo de tubo? Lo dejó caer, parece, por el pozo, el dinero sobrante. Que nos llamen los ingenieros y no aclaren. Porque decíamos anteriormente que el ingeniero Martín era malo. Que no servía. Que había que sacarlo. Tecnología hídrica de última generación. Yo me imagino que son tubos niquelados. ¡Hola! Buenas tardes, José David. Gilberto Bello, Browns, New York. Adelante, Browns, New York. Tres puntos. José, quiero decirle con relación al presupuesto de Boca Chica, son más de doscientos millones anuales. Se recoge la basura con eso. Pero ni eso está recorriendo tu nombre. Y se hacen hacer así con tenis. Y se bebe romo, seguro. Y se coge prestado y se hago. Sí. Para David José, estoy de acuerdo contigo, David, con la defensa del duque Leic. Sí. Tú tienes razón con la explicación que diste, sí. Esa sí. Es que aquí no se viene inventar, hermano mío. Tranquilo. Tienes razón. Y el tercer punto es para los dos. Es con relación a la situación de la delincuencia. Eso no se va a solucionar allá, José. Porque el problema de la policía, la reforma, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Lo que pasa es que los políticos, la oposición, se ponen de babosos, que tienen todas las soluciones hasta que llegan. Por eso es que Leondel no dice nada. Hasta que llegan. Hasta que llegan. Correctamente. Por eso la situación de la reforma no se va a dar, porque es que es una mafia lo que hay. Eso no se va a dar. Pero esto por lo menos lo está inventando. Qué desgracia. Qué desgracia. Que no llame una gente que sepa de pozo, porque yo estoy confundido. Hola. Buenas tardes, José y David. Le iba a hacer un comentario, pero antes, Boca Chica, responsablemente, voy a hablar de lo que es la bomba esa que ustedes acaban de presentar. Mis amados, mi profesión es electricista. Yo vendo bombas sumergibles por aquí. Aquí el agua en la caleta está a 90 pies, en algunos lugares a 70 y en otros a 120. Es roca, porque estamos en zona costera. Sí, fue muy fuerte. Yo vendo las bombas instaladas, yo haciendo el hoyo, todo con el agua arriba. No tuve esto así de media como contiene esa señora, Manu. Tuvo de una, una bomba italiana con un caballo y medio de un HP y medio. Se vende aquí en 60, 65 mil pesos. Oye, bien instalada. Suponte que allá el agua esté a 200 pies. No, hermano, espérate. A 200, eso hay arriba. No, el agua aquí está a 55. Máximo. A 160 y a 200 exagerado ya. Pero está bien, José, y David, cuando es en tierra y lo saben los ingenieros, aquí no se encamiza, más que arriba porque es roca, allá sí se encamiza. O sea, se meten tubos, se meten tubos de drenaje que están a 2 mil y pico de peso, tubos de drenaje máximo a 3 mil. Eh, espérame, maestro, maestro, perdóneme que yo sé que usted sabe de eso. Sí, sabe de eso, claro. Pero al más extremo que nos podamos ir de un tubo con mucha tecnología, con mucha vaina. 200 pies lo máximo. Métale mi maldito pie a esa vaina. Dígame usted si se puede llevar un millón de pesos. Coloqué ese señor Gatoa y yo le instalo 5 bombas y gano muchísimo dinero. O sea, que tú le haces 5 pozos. Sí, ese ladrón porque es un ladrón. Eh, no, no, no es un hombre serio, yo lo conozco. Ay Dios. Oye, José, José, déjame decirte algo brevemente, por favor. El otro tiene una búsqueda protección, una búsqueda mayor. No, no, en serio. Aquí en entrada del aeropuerto a un sobrino de mi esposa, su esposa de una muchacha jovencita de 20 años, murió esta mañana en un accidente de tránsito, la de Granón, allí a Motorita. Iba con dos niños, un niño de meses y un niño tiene como dos años y pico. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Estamos pasando nosotros por ese momento de los tubos ahora, pero donde quiero llegar que aquí hubo Hugo Vera, que es otro maldito que se subió ahí, que no habla, que quiere regla de tránsito. Lamentablemente, aquí en los américos ustedes paran con tres niños, con cuatro niños menores y una mujer embarazada atrás en un motor, o se le paran y no dicen nada, porque aquí nadie regulariza eso. Aquí las autoridades deberán tomar cartas en eso, porque aquí anda la motorista cargando las pistas, niños menores, inocentes, como le da su gana, o una mujer con una pasola y monta un niño atrás y otro monta entre las piernas y andan como que andan en una pista de carrera y nadie regula y esto va para atrás ¿sabe cuál es la solución de esto aquí? Les digo a ustedes, estamos los haitianos, aquí hay una sola solución, que es el pueblo en la calle con las armas, como quieran, porque aquí de otra manera esto se jodió. Si aquí el dominicano no se empodera y coge y dice coño ya nomás, aquí nos jodimos porque estos malditos ya nos cogieron el lado flaco. Pueblo, levántate y defiende tus derechos, que este país es de todos, no es un grupito, de estos malditos senadores ladrones y todo ese grupo. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Ya nos informó el maestro. Ya sabemos de tubo, de bomba, de 55 HP, el diablo. ¡Habla! ¡Hola! ¿Eh? Adelante. Ahí pusieron una bomba de 200 HP. De 200 y juez. ¡Hola! Como un hombrecito habló. Ahora, yo creo que cinco proyectos de ley que ha puesto el Torito y que se lo hayan aprobado a favor de los otros. Él llevó, déjame decirte, llevó al intran, a Bonao. Llevó pasaporte. ¿Qué más fue lo que llevó al Torito? Está avanzando, Bonao. Ahí llevó un cajero. Que lleve, que lleve. Llevó un cajero del banco de reservas. Llevó un coronel amigo de él. Un amigo del coronel. Ahora falta que lleve uno encargado de medio ambiente. También. Que resuelve el problema. Torito. Torito, le va a quitar el trabajo a Raymond y Miguel, yo creo. Déjate de esa bala. ¡Quien, por la tierra cobarde! Los opinadores están al aire. Hacemos pausa, regresamos en breve. Un millón 37 mil pesos. si te falta valor, coge para acá. Y al hombre de los pozos también. Atención, Sandy Mendy y Coramoca. Ese tiene mucho valor porque meterle un millón y pico a un pozo. Pero tal vez que tiene una bomba atómica. Una bomba atómica. ¡Qué desgracia! Vamos a la pausa. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro.